Porque hay otros niños que no tienen regalos, que los papás no tienen plata, que los papás no tienen nada. Regalo para Alito que no se le va a dar. ¡Oh, oh, oh! Así es la Navidad. Y algo que yo pienso en Navidad es de un niño grosero que no respete a su mamá. ¿Está de acuerdo con la lección que le dio el creador de contenido La Liendra a su sobrino por no portarse bien en todo el año? Pues no le dio los regalos que le había prometido y lo que hizo luego con él sorprendió a muchos internautas. La Lito se portó mal este año. Apenas ayer me avisaron que fue un poquitico grosero. Así que La Lito, tienes que portarte bien en todo el año. Bueno, ahorita hablamos de algo. Regalo para Alito que no se le va a dar. Se le va a poner acá. Porque lo vamos a regalar a otro niño. ¡Oh, oh, oh! Así es la Navidad. Así es. Salió con su sobrino a las calles para que él mismo le diera los juguetes a niños que viera que no los tuvieran. Vuelvo la hora de ir con La Lito a dar algunos juguetes. ¿Cómo amaneciste, La Lito? Bien. Mi amor, ¿cierto? Que hicimos un trato ayer. ¿Cómo tú? Tú no vas a volver a hacer cómo. Eso no vas a volver a hacerlo, ¿cierto? Entonces. Tenemos los regalos de La Lito. Adelante con el tío. Mira, La Lito. Este regalo era para ti. Pero, ¿te acuerdas que le pegaste a un amiguito, le contestaste a la mamá, estabas haciendo así? Entonces, se lo vamos a regalar a otro niño. Pero, felices. Porque hay otros niños que no tienen regalos. Que los papás no tienen plata, que los papás no tienen nada. Entonces, vamos a regalar este regalito a ellos. Porque, pues, tú no lo puedes recibir. ¿Listo? Entonces, vamos a regalar esto a otro niño. ¿Sí? Y tú me dices cuál niño les cogemos. ¿Ok? Vamos a ver. Dice que no le gusta para nada que los niños no respeten a sus mamás mientras sigue repartiendo los regalos. Y algo que yo vi en la vida de un niño grosero que no respete a su mamá. Entonces, Lalito, no sé qué puede. Que el niño le pedimos para regalar el juguete. Niño, cierto. Lalito, un niño. Mira. Lalito, mira. Ven, ven, ven. ¿Le quiere dar el regalito a él? ¿Sí? Dígale que feliz Navidad. Dile, Lalito, dile. Cuando uno ayuda, a uno le va bien. Y cuando uno regala algo, que la vida a uno le devuelve. Usted no va a entender todavía porque está muy chiquito, pero qué lindo. Mira, qué lindo. Dice un juguete. ¿Quieres regalar otro juguete? ¿Sí? Mira, Lalito. Ese avión. ¿Regalamos este avión? Listo. Tengo acá. Busca al niño. Busca al niño para regalarle el juguete. Búscalo. Ese, Lalito. Mira, ese, ese. Dile, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya su sobrino, por su propia cuenta, quiso seguir regalando los juguetes. ¿No? Lalito, ¿quieres regalar otro juguete? Le gustó, le gustó. Y vi uno que no tiene juguete. Viste uno que no tiene juguete. ¿Y quieres darle juguete? Sí. Este allá en clase. ¿Quiere que nos devolvamos? ¿Y qué juguete quieres darle? Quiero darle escalitos. ¿Quieres darle escalitos? Ajá. Para escalitos. ¿Eso de ahí? Ese tan grandotote. ¿Quieres darle este? No importa si a ti te gusta mucho. ¿Quieres dárselo? Ajá. ¡Guau! Le vas a dar un niño, Dios, a un niño. Eso es muy bueno, Lalito. Listo, chao, bebé. Chao, bebé. Chao. ¿Ya, Lalito? Ajá. Por último, recompensa a su sobrino por haber regalado los juguetes y le dice que se porte bien el otro año para que ahí sí pueda tener todos los que quiera. Lalito, ¿por qué regalamos estos juguetes? Pues, porque me puse mal. Pero te vas a empezar a portar bien para que ya no regalemos estos jugueticos. Sí, ya sabes. ¿Así? ¿Así? Y así, no es malo. ¿Y quién hace así con el dedo? Con la mano. ¿Y quién le contesta a la mamá? Y tú eres un niño. Bueno. Bueno. ¿Te gustó regalar los regalitos? Sí. ¿Sí? Te felicito, Lalito. No todos los niños regalan sus regalos. Te felicito, mi amor. Te felicito, ¿yo? Te felicito. Te ganas sus regalitos por buen niño. Lalito, de mi amor. Tu reloj de... ¿Cómo se llama? Popatrón. De Popatrón. Ese es para ti. Porque fuiste un niño bueno. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en Lo Más Top.